¿Por qué Kirito está en silla de ruedas? ¿Qué le pasó a aquel poderoso espadachín y sus hacks? Imaginen la clase de mala suerte que hay que tener para morir en el mundo real y luego quedar en estado vegetal en el mundo virtual. ¿Cuál es la verdad y explicación detrás de esto? Pues daré una explicación rápida por si llevas prisa. Kirito autodestruyó su Fluke Light fomentado por una sobrecarga en el STL dejándolo sin su autoimagen llevándolo a un estado de incapacidad casi total. Ok. ¿Quieres una buena explicación para verte como erudito al hablar con tus amigos? Ok, cierra el no por, ponte cómodo y arranquemos. Todo se remonta a la tecnología de inmersión total, más específico al creador de esta tecnología, callaba a Kijiko. Él abrió las puertas a una nueva forma de ver el mundo y de interactuar con nuestra mente. Pero claro, la tecnología avanzó y después de muchos experimentos legales e ilegales, todo desembocó en el STL o Soul Translator, una máquina capaz de interactuar con el alma misma. Un dispositivo creado por RAT bajo el nombre Proyecto Alicization, el cual es dirigido por Kikwoka. Ok, muy bien hasta ahora, pero ¿cómo hace el STL para interactuar con el alma humana? Es más, ¿qué es el alma humana? Obviamente aquí no vamos a entrar en un tema filosófico y existencial del ¿qué es el alma? ¿Cuál es el significado de la vida? No, debemos recordar que todo de lo que hablo es el universo de Sao creado por Reki Kawahara, después de su relación con sustancias alucinógenas y estupefacientes. Pero a pesar de todo, este hombre supo hacer las cosas bien en este sentido. Supongo que se leyó algunos libros y artículos sobre neurociencia e intentó explicar cierta parte de su universo ficticio a través de ciencia en la realidad. Grande Reki, te queremos. En el universo de Sao se nos explica el qué es y dónde está el alma humana a través de una teoría llamada mecánica de la mente cuántica. La mente humana está formada por células, específicamente por neuronas, pero no una, sino el conjunto o una red de neuronas, que entre ellas comparten información a través de señales químicas y eléctricas. Dentro de las neuronas existe algo llamado microtúbulos, que tienen una forma cilíndrica y en su interior contienen luz. Una partícula lumínica o fotón evanescente. Esta luz fluctúa sin fin. Entonces esas fluctuaciones dentro de los microtúbulos es el alma humana, de acuerdo con la teoría. Entonces, la suma de esos fotones es denominada fluctuatin light y es abreviado como fluct light. En otras palabras, las fluct light son el alma humana. El STL lo que hace es registrar el giro y vector de cada fotón dentro del microtúbulo, haciendo, tal y como dice su nombre, traducir o convertir el alma humana en datos. También el STL puede ir más allá. No solo puede recibir datos, sino que también puede enviar datos a las fluct light. Uff, espero que me estés entendiendo hasta ahora. Ya que lo creas o no, es necesario para comprender qué le pasó a Kirito. Ya sabemos que el objetivo de RAT o del proyecto Alicization es crear una inteligencia artificial verdadera. Y ya teniendo la forma de interactuar con una fluct light humana, el paso lógico era intentar copiarla. El cual lograron. Lograron copiar el alma humana, meterla dentro de los llamados light cube y luego cultivarlas. Para esto crearon el mundo que conocemos como Underworld. Entonces, por fin pasamos a Kirito. Luego del ataque de Johnny Black, Kirito sufre un paro cardíaco, en el que por un momento pudo saludar a Yuki. Pero gracias a los médicos revivió. Pero su mente se vio afectada gravemente. Tanto que si se quedaba así, quedaría en estado vegetal. Pero, pero, gracias al diosito Callaba, este señor que está aquí, Kikuoka, poseía la única tecnología en el mundo capaz de curar a cabritos axlocos. Buena suerte, quizás. Casualidad, no lo creo. Conveniencia del guión, posiblemente. Yushi es la mejor waifu, efectivamente, amigo. Entonces, pasa todo lo que vimos en el anime. Kirito es trasladado a las instalaciones principales de RAD, donde es tratado con el STL. Y para eso, obviamente, tenía que entrar en Underworld, donde su Fluke Light trabaja de forma normal. Y todo bien, de hecho, básicamente logra curarse. El problema fue que en su trayecto para salvar Underworld y contactar al mundo real, murió gente. Y Kirito pudo soportarlo hasta la trágica muerte de Yushio. Esto le causó un gran impacto, un dolor y pena enorme. Se echó la culpa y deseó profundamente cambiar de lugar con él. Mientras pasaba esto, en el mundo real, nuestro antagonista atacaba la Ocean Turtle y su sistema eléctrico, causando una sobrecarga eléctrica en el STL. Juntar el deseo autodestructivo de Kirito con la sobrecarga del STL causó una inestabilidad en su Fluke Light, que a su vez volvió realidad el deseo de Kirito, haciendo que la autoconciencia de Kirito se apagara. En otras palabras, Kirito, o sea, Kirigaya Kasuto, no está en su mente, se suprimió. Si imagináramos o viéramos su Fluke Light, dentro de toda esa red hay un vacío, y la pieza o parte faltante es la autoimagen de Kirito, o sea, su alma olvidó quién es, dejándola en un estado vegetal una vez más. Claro, en ese estado conserva algunas funciones como comer y dormir, tal y como vemos. ¿Esto tiene solución? Pues sí, es el protagonista, no pueden dejarlo así por siempre. La cosa es que la solución a esto ya la vimos de cierta forma antes. Sí, fue en la película y canon Ordinal Scale. Y es que en la película el Dr. Shigemura intentaba revivir a Yuna extrayendo los recuerdos que tenían sobre ella en los sobrevivientes de Aincrad. Y podríamos decir que básicamente lo logró, aunque no lo parezca. Ya que una especie de fantasma de Yuna queda almacenada en el servidor de Sao. Este fantasma pide ayuda a Kirito, quien junto a Eiji entran en el viejo servidor y la liberan. Esto sucede en la novela ligera Cordial Short, la segunda de las dos novelas que Ricky sacó junto a la película. Entonces, para curar la Fluke Light de Kirito, es necesario introducir los recuerdos que tengan las personas de él, o estimular su Fluke Light mediante estos recuerdos. Lo ideal sería una persona que sea muy cercana a él. Claro, con el STL no tienes que eliminar los recuerdos de la gente sobre Kirito, bastaría con copiarlos. Pero siendo así, surge la duda de este video, e incluso una paradoja. ¿Son los recuerdos de otra persona, tu verdadero yo? Puedes pasar un buen rato sacando tus propias conclusiones. Claro, también puede funcionar de esta forma. Al copiar y pegar los recuerdos en la Fluke Light, estos servirían como estímulo. Algo que no he explicado y obviamente también complementa toda esta información, es la función estrella del STL. La función de poder acelerar el tiempo en Underworld, que es denominado Fluke Light Acceleration. Pero creo que una buena explicación sobre esto, da para otro video tan cool como este. Justo ahora puedes definir este video, con uno de los memes de los vengadores. ¿Desde cuándo eres experto en Neurosciencia y SAO? Anoche. Espero de corazón que te haya gustado el video, y sobre todo que hayas entendido. Subo contenido muy interesante sobre SAO, como reviews y comparación de cada capítulo con la novela ligera. Si eres fan, te invito a suscribirte. Ahora sí, sin más, stay cool, mantente fresco, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!